Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Hoy va a faltar nuestro compañero, nuestro amigo Rolando Barbando, que está tomado unos días de vacaciones. Así que, sin más, mandando un saludo, por supuesto, a él y a su familia, pero sin más, les decía, vamos a comenzar con el primer tema preparado por la producción para el día de hoy. Y es un tema que va a necesitar de ustedes un pequeño esfuerzo. Va a necesitar que endurezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la muerte de un nene de 13 años en Mariano Acosta. Una muerte que jamás debió producirse. Pero una muerte que es producto del abandono, de la desidia, del desinterés, de los malos ejemplos, del odio, del odio, de regodearse con el odio. Todo eso conforma las características principales de la muerte de Nicolás Cernadas. Nicolás Cernadas. ¿Cuántos años tenía Nicolás Cernadas? ¿Cuánto vivió en este mundo? 13 años. Nada más. Nicolás Cernadas murió. Lo mataron. Y buscaba a su mamá. Vamos a esta barrida. El lunes feriado, lunes anterior, lo encontraron en Mariano Acosta. A Nicolás. Nicolás era uno de nueve hermanos. Pero no estuvo con su familia. Digamos que no estuvo nunca con su familia. No estuvo con su familia. ¿Por qué no estuvo con su familia? Porque el padre piró. El padre se fue. Bueno, no me está diciendo ninguna novedad. Conocemos muchos casos de esos. ¿Y la mamá? La mamá es enferma psiquiátrica. Con lo cual, está en una institución. Con lo cual, el Estado se hace cargo de los chicos. Sabemos lo que pasa cuando el Estado se hace cargo de los chicos. Sabemos. A ver. En muchos casos, los destruye. En muchos casos, no puede reemplazar, de hecho, a mamá y a papá. Ni siquiera puede reemplazar el Estado, la institucionalización de estos pibes que quedan sin nada. No puede reemplazar nada que necesita un chico. Un chico en su crecimiento. Nada. Pero, como no lo puede hacer, como no lo puede hacer, entonces, Nicolás terminó en la casa de su tío. Sí, bueno. Hay como un paso necesario o que otra cosa se puede hacer. Estaba en la casa de su tío. Vivía en la casa de su tío. Pero Nicolás buscó toda su corta vida a su mamá. Él quería estar con su mamá. ¿Qué está mal? Él quería estar con su madre. En consecuencia, ahí viene lo que muchos dicen. Vamos a empezar al revés. No, se escapaba cada dos por tres de su casa. Porque quería estar con su mamá. De los tantos pibes que hay en situación parecida, todos quieren estar con su mamá. Todos quieren una mamá. Sea la biológica, sea la mamá adoptiva, todos quieren una mamá. Ahí había un hueco, un abismo en la vida de Nicolás. Y Nicolás se iba de su casa. Sí, se iba de su casa. Se iba y desaparecía durante un día, durante dos días, hasta tres días. Después volvía. Después volvía. Y así fue creciendo. El tema es, así fue creciendo. Su tío lo escolarizó. No se puede decir que no haya sido atendido en muchos aspectos. Por ejemplo, la escolarización. Fue a una escuela. Iba a una escuela. Iba a una escuela. Estaba terminando la primaria, más o menos. Estaba 13 años, estaba terminando la primaria. Y en la escuela, este chico, que se escapaba de la casa y muy pocos sabían dónde se metía. Después se sabrá con quién se metían, desgraciadamente, con quién se metía. Digo, este pibe iba al colegio y en el colegio sufría bullying. Millones de pibes sufren bullying. No solamente ahora, durante, no sé, qué sé yo, toda la vida. El bullying existió siempre. Está bien. Estoy de acuerdo. Pero estamos colocando todos estos elementos en este chico. Nicolás Hernadas. 13 años. Lo tienen ahí, a mi derecha. Bien. ¿Qué le decía en el colegio? ¿Qué le decía? El huerfanito. A usted no le puede parecer nada. Al pibe era una patada en el hígado. Para el pibe era una patada en el hígado que le digan, el huerfanito. ¿Me entiende? Y salía, y salía, y salía, y se iba. Cuando le digo salía, quiero decir, se iba, se iba. Salía de su casa. Se iba. Todo el tiempo. No, pero salía. Y volvía. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Obviamente, un muchacho en esa circunstancia, como todos los otros muchachos, saben perfectamente cuáles son los peligros. Los ven, aunque le pongan, no sé, una venda en los ojos, los ven, los conocen, y si no, está siempre las series, las películas, saben qué ocurre. Saben qué ocurre. Había en el colegio dos pibes. Dos pibes. Las circunstancias, les quiero hacer una nota al pie. Las circunstancias de este caso pueden parecer escasas, pueden parecer insuficientes, porque es un tema entre chicos y cuando esto pasa, la información, no hay información. No hay información. Entonces, puede parecer que información es lo que le parece al tío, que después contaría cosas de Nicolás. Puede ser lo que le parece al tío, puede ser lo que le parece a un policía, puede ser lo que le parece a un periodista, pero las cosas, a poco deber, no son como se fueron presentando. Se dijo, a este chico lo han agredido. Sí, él fue agredido. Lo han agredido por placer, por el placer de agredirlo. Este chico no lo agredieron por placer. Este chico lo que le pasó fue esto. Tal vez, tal vez, como todo pibe, haya tenido un gusto por una chica, por una nena. Tal vez. No hay seguridad en lo que le estoy diciendo. No hay seguridad en lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la historia no está contada. No está contada públicamente. Estas son cosas que se mantienen en reserva. Pero surgió la posibilidad de que haya habido una bronca entre dos pibes y el huerfanito. A quien le decían el huerfanito. Una bronca. ¿Por qué nace la bronca? La verdad no se sabe por qué nace la bronca. Porque en el bullying yo le puedo tener bronca al otro porque es gordo, porque es flaco, porque es narigón, porque es visco, porque tiene el pelo largo, porque tiene el pelo corto, por lo que carajos sé. Porque el bullying es eso, es agarrar a uno de punto y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. Es eso. A uno, obviamente, estoy hablando varón y mujer. Agarrar a uno y darle. Y a este pibe le dieron, le dieron y le daban y él respondía. Porque Nicolás no era apocado, no era un pibe quedado. Nicolás era todo lo contrario. Tampoco era un pibe agresivo. Pero digo, no era de poner la otra mejilla. Pero tenía este problema. Este problema, además de todos aquellos que ya les conté al principio, de un nene que no se resignaba a estar sin su mamá. Tengan en cuenta eso, porque es muy importante. Bueno, el problema con estos dos. Uno de 14 años, un año más grande que él, y el otro de 17. ¿Me puede explicar usted de dónde salió el de 17? No sé, yo acá en los papeles no lo tengo. Por ahí algún avispado lo sabe. Y si lo sabe, habría que ver de dónde lo sacó. ¿Queda del mismo colegio? Puede ser, 17 años, puede ser. Que tenga primaria y secundaria, el colegio puede ser. El asunto es que la bronca estaba planteada con dos pibes, de 14 y de 17 años. Escuela primaria 30, Federico José Zorraquín. Ahí iba el chico, a esa escuela. Bueno, el asunto es que de esas veces que se iba de su casa, Nicolás, la última vez, desapareció. Fue el lunes feriado, ¿vió? Ese lunes, ahora tenemos feriado todo el tiempo, bueno. Fin de semana largo, el último fin de semana largo. El lunes desapareció. El lunes desapareció. El domingo no estaba por ningún lado. El sábado tampoco estaba por ningún lado. O sea, estamos habiendo de tres días. Héctor, el tío. El tío que tenía la guarda. No es que, ah, nene, vení conmigo y yo te tengo. No, no, no. Tenía la guarda legal. Bien. Quiero decir, ¿por qué no hicieron la denuncia? ¿Por qué? No, es que él se iba y volvía porque el tema de la mamá. Bueno, en fin, el tema de la mamá. El tema de la mamá es una cosa importantísima. Hay que ver cómo lo procesa el pibe en toda su infancia, que tiene un padre que se fue, el padre se fue, y la madre internada en un instituto por problema psiquiatra. Bueno, el lunes un señor lo encuentra, lo encuentra. Estaba Nicolás, estaba tirado en el piso, boca abajo, tenía, por lo que pudo ver este hombre, y después se comprobaría, tenía quemado el pelo, tenía quemada parte de la cara, tenía quemada la espalda, y también, obviamente, el frente. No estaba completamente calcinado. Luego se sabrá que él tenía cortes, lo habían apuñalado. Usted me va a decir, murió, murió de las puñaladas, estos vagos, crotos, atorrantes, que andan por ahí, que se lloven a un pibe. No, 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 no. Esta historia tiene que ver con lo que le conté antes, con el círculo de relaciones de Nicolás, con el círculo de relaciones fuera de su casa, pero ligado al colegio. Aquellos que le tenían bronca, porque a Nicolás lo mataron por bronca, le tenían odio. No porque, ¡ay, me siento superior! ¡Qué divertido sería matar a un pibe! ¿Cómo ha pasado? Ha pasado aquí, en Argentina y en otras partes del mundo. Ha pasado, lamentablemente. No, en este caso, no había de eso. No había de eso. Lo mataron por odio. Le tenían bronca. Hay quien dice que con el pibe de 14 años se llegaron a pelear. Hay quien dice, esto tómelo con pinzas porque esta historia, la historia de los pibes es así. La historia de los pibes se va a conocer exactamente con el tiempo. Al día de hoy, ahora, frente a ustedes, en Cámara del Crimen, le digo, es posible que con el pibe de 14 años se haya agarrado a trompadas. Y es más, es posible que Nicolás haya ganado. 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 Me van a disculpar. No haya sufrido ese enfrentamiento. No lo hayan agredido. como si parece que quedó lesionado el de 14 años. No gran cosa, pero esas peleas entre pibes. Esa pelea entre pibes. Y él dice, ¿el de 17? Bueno, ahí está la cuestión. El de 17 también le tenía bronca. El de 17 también le tenía bronca. No va a ser por una piba. Uno piensa, los datos concretos son lo que usted va a ver ahora en televisión. Usted va a ver las últimas imágenes de Nicolás con los dos presuntos, con los dos agresores, con aquellos que lo agredieron, que lo apuñalaron y que lo quemaron vivo. cuando lo quemaron Nicolás estaba vivo. No murió por las puñaladas. Ahí lo ve. Estos dos que ven ahí son los dos agresores. Los dos están detenidos. Ya les voy a explicar la diferencia. Hay tipos y tipos de detención. ¿Qué hizo la justicia con relación a estos dos? ¿Y por qué llega a estos dos? Porque yo le cuento un caso. Yo le estoy relatando una historia pero esta historia está sostenida por documentos legales que son los del sumario. ¿De dónde sacamos nosotros el guión para contarle esto? Es el sumario el guión. En el guión ahí está y ahí aparece también Nicolás. Yo les digo esto. No está claro por qué se juntaron. Si dos le tenían bronca a uno ¿por qué se juntan? ¿Por qué ese que es el objeto objeto del odio de los demás va a encontrarse con esos dos? No se sabe. No se sabe. ¿No ha trascendido? Bueno, no ha trascendido. Póngale así. Para aquellos que piensan que nosotros los peristas sabemos todo de todo, que nos guardamos cosas, todas esas pelotudeces que se suelen decir. No. No se sabe por qué estaban ahí. Pero sí que se encontraron. Lo que se supone lo que se supone es que fue un engaño. Y ahí miren, mientras yo estoy hablando los pibes siguen ahí los tres y están conversando. No hay empujones. No sabemos si hay insultos pero si hubiese vivido un insulto después del insulto viene un alejamiento o viene algo viene. No, miren, estuvieron un buen rato los tres vamos de vuelta con la imagen. Un buen rato los tres en ese cruce estamos hablando siempre de Mariano Acosta porque atención el chico como le conté antes Nicolás aparece apuñalado y quemado vivo en un descampado de Mariano Acosta. Bueno, ahí están los dos primero los dos este video llega cámara pública cámara de seguridad o vea obviamente llega a la policía a partir perdón a partir del hallazgo del cuerpo de Nicolás. Ya sé, esto se convierte no en una fuga de hogar no en esto no en lo otro es un homicidio es un homicidio que va a tener consecuencias para los dos para esos dos que se juntan y ahí están los tres miren vamos a ver el tiempo que tardan allí tampoco en media hora pero hablan conversan no se empujan insisto con esto ahí están los tres de los cuales dos se siguen con vida uno no conversan hablan sigamos la imagen uno señala hacia su izquierda el que está de espalda señala hacia su izquierda y después se van los tres caminando por esa por ese sendero vamos a decir así ahora bien a partir de esto el chico que buscaba a su mamá que se iba de su casa y después volvía y después llegó un momento en el cual no volvió más el lunes feriado pasado y todo eso que le venía contando aparece aparece asesinado y esta cámara da una primera pista no solamente la cámara usted sabe que las maneras de investigar hoy en día cambiaron mucho una de las formas de investigar investigar que es es ir adquiriendo conocimiento para reconstruir el pasado inmediato así yo sé lo que pasó me aproximo a lo que pasó cuanto más me aproximo más sólida es mi convicción de que eso fue lo que pasó muy bien una vez que ubican a estos chicos una vez que tienen eso otro de los elementos que en la actualidad la policía utiliza son las redes sociales las redes sociales hay mucha gente que piensa que son inocuas no son inocuas no son inocuas una cosa que usted ponga una foto con algún pariente en algún qué sé yo en algún festival en su cumpleaños en el cumpleaños de otro y otra cosa que usted ponga fotos todo el tiempo de su vida de lo que hace y suba después videos y qué sé yo sabe todo de usted se puede llegar a saber todo de usted es lo que hizo la policía con este caso empezaron a ver las redes sociales no solamente de Nicolás o sea a partir de Nicolás con quién Nicolás tenía relación y aparecen estos dos pibes aparecen estos dos pibes sea las redes sociales también incluyo Whatsapp y bueno toda forma de comunicarse toda forma de comunicarse ya no es una cuestión de escribir cartas quedó el siglo XIX no el asunto es que descubren la relación entre el pibe de 14 años el pibe de 17 años y Nicolás cómo la descubren de la peor manera posible vamos a hacer de cuenta que empieza en este momento una serie en eso en flow una serie pum encontró esta serie la serie empieza con esta conversación de chat mire la conversación de chat la serie empieza así ahí está gato mirá ya ya lo encontraron en la zona donde lo dejamos empieza así la serie lo encontraron en la zona no dice el otro la puta madre no Gaby ya está cagamos Gaby ya está cagamos a ver se habla así no se puede modificar esto se habla así esto forma parte de un expediente judicial con sello y firma se da cuenta y forma parte de la historia vamos de vuelta vamos de vuelta porque sigue no sé guacho estoy todo roto yo ando re con la cabeza full por lo de ayer y hay dos mensajes de audio pero sigue yo estoy con la cabeza full la cabeza full por lo de ayer también hay que traducir el lenguaje de el chat y el lenguaje de los pibes pero bueno se entiende lo que quiere decir o sea lo que pasó ayer me rompió la cabeza fue una cosa conmocionante se diría si lo tendríamos que escribir me impresionó estoy todavía impresionado por lo que pasó ayer pero vamos al chat vamos al chat ya sé amigo pero queda el cargo de conciencia igual huya y son pibes son pibes todavía hay un hay un hay una parte blanca donde se mete el cargo de conciencia pero sigue la cuestión sigue mire 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 lo hicimos sí y lo hicimos verga sí entonces hay cargo de conciencia estoy viendo el monitor hay cargo de conciencia pero el tipo van adelante o sea reafirman lo que hicieron lo hicimos pelota lo hicimos ¿cómo es la palabra? bueno usted ya ovió la palabra ¿cuál es? lo hicimos pelota lo hicimos verga ¿cuál es el tono? ¿qué tono le daría a usted? ah lo hicimos bolsa se sabe estamos en televisión hay mucha gente mirando este programa tiene 8 casi 9 años en el aire no podemos insistir permanentemente con este tipo de palabras pero es lo que ocurrió y con ese lenguaje ¿qué tono le daría a usted a lo hicimos bolsa? ya sabe que le dijeron otra cosa ¿qué tono le daría a usted? ¿de orgullo? lo hicimos bolsa ¿de entusiasmo? lo hicimos bolsa ¿o de temor? culpa lo hicimos bolsa lo hicimos bolsa ¿qué tono le daría a usted? ¿qué tono le daría a usted? no, no, no participe participe de esta manera ve como se puede ve como un programa de televisión que caza que caza que trata casos criminales lo puede hacer participar lo puede hacer participar a usted porque esto es un hecho público un hecho que no queremos y un hecho que tiene que ver con chicos porque nosotros en general en general y en particular en general a los chicos los abandonamos los escupimos los vomitamos los dejamos a los viejos también a los viejos no dije ancianos dije viejos a los chicos a los pibes y a los ancianos pero estamos hablando de este chico Nicolás Cernadas que murió según los médicos forenses porque lo quemaron vivo los agarran a estos dos pibes los agarran los agarran antes de de cerrar el caso diciéndole qué pasó con ellos qué pasa con ellos ahora vamos a escuchar brevemente lo que dijo el tío porque él vivía en la casa del tío sí Héctor vivía en la casa del tío de la cual se escapaba todo lo que le conté al principio vamos a escuchar un segundo Nicolás entró en estos últimos años en un grupo de Whatsapp de Instagram de Facebook que generan los chicos y fue conociendo gente un grupo que se llamaba la 840 los 840 se llamaban es un edicto sí conoció adentro del grupo de Whatsapp una chica la novia de este chico de 14 años que está detenido y este chico se molestó y lo invitó a pelear y lo provocó y lo provocó de la manera que dicen ustedes obviamente huérfano y muchas cosas más le dijo eso para ofenderlo lo motivó y eso lo hizo un segueser y Nicolás fue y se ve que le propinó una buena golpiza pasó un tiempo de esa pelea o sea todo se calmó intercedió Mariano hablábamos conversamos todo por sentado asunto superado superado pero parece que no el menor de 17 años era más allegado a Nicolás más amigo de Nicolás él le prometió a Nicolás que iba a estar todo bien que no iba a pasar nada que nadie le iba a pegar y por lo que más o menos nos informa la pericia policial es que se le ofrece a Nicolás ir a vender cobre y ahí lo llevaron y ahí lo llevaron ahí lo llevaron y lo llevaron con total confianza porque como se ve en los videos él no es ni empujado ni amenazado ni siquiera me dijo el oficial que le abrazaba el cuello como llevándolo o sea que él fue confiado Nico confió porque Nico era una persona muy manejable una persona que vos le decías Nico vamos para allá y no había ningún problema vamos a hacer esto era un tipo que estaba a la expectativa te veía laburando y se arrimaba vos y te daba una mano y así con todo el barrio entonces digamos que lo manejaron de una manera que lo pudieron llevar tranquilamente hasta el lugar donde lo mataron es una versión la versión del tío que lo llevaron engañado ustedes vieron que en ese encuentro no había como les decía antes no había empujones no había golpes no había nada por el estilo ni tampoco parecía haber gritos nada puede ser que lo hayan llevado engañado puede ser es un puede ser la antigua motivación de una chica que le gustaba a uno le gustaba a otro Nicolás buscaba a su mamá Nicolás buscaba a su mamá ¿qué pasa con estos dos pibes? el de 17 que de acuerdo con esta versión no hay nada escrito judicialmente de acuerdo con esta versión sería el entregador por decirlo de alguna manera o más que entregador porque él participa de la acción el de 17 participa de tiene apuñalados hasta los pies Nicolás participa junto con el otro ahora usted sabe bien que en la ley argentina la ley vigente en la Argentina las personas son responsables penalmente desde los 16 años entonces primero ¿qué pasa con el de 14? si el de 14 está tan comprometido como el de 17 ¿qué pasa con el de 14? ya fue sobreseído por el inimputable pero la justicia la administración de justicia le impuso una medida de seguridad una medida de seguridad que siempre son polémicas y siempre son discutibles que es enviarlo a un instituto y no con su familia porque el pibe tiene familia el de 14 entonces sobreseído por el hecho no no ahí no no hay guilty no guilty culpable no culpable no 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 hay no hay nada pero como medida de seguridad de acuerdo con el hecho al cual que se le atribuye lo sobreseyeron y lo mandan a un instituto no sabría decirle por cuánto tiempo no sé ¿qué pasa con el de 17? el de 17 está detenido está detenido y lo enviaron a un instituto de menores va a tener un proceso un proceso penal muy parecido al que tienen los mayores al que usted conoce muy parecido con diferencias porque los menores de 16 y 17 años tienen un proceso especial no lo voy a explicar ahora porque tampoco es el caso explicarlo ahora pero sí decirle a ustedes informarles que los dos que mataron en principio en principio a y sí porque es así a Nicolás están uno detenido como medida de seguridad pero despegado del caso no va a haber culpa para él ni nada no va a haber condena por inimputable y el otro sí va a afrontar un proceso penal de características especiales porque es menos verdad bueno este fue el caso de de Nicolás Cernadas fue por odio no se regodía no 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 fue por placer fue por odio se le querían dar se le dieron no no quiero ampliar tampoco el tema ni decir estos son los pibes que que nos van dejando eh este aquí en Argentina las malas pésimas políticos no 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 me voy a meter en ese en ese caso este es la historia de Nicolás Cernadas 13 años en este mundo sin su mamá con esta vida con esta agresión con este odio que se lo comió vamos a cambiar de tema cambiamos de tema amigos dejamos el caso de Nicolás que obviamente va a seguir y cuando haya una noticia la vamos a dar por supuesto en Cámara de Crimen pero vamos a hablar de otro caso un caso que como podría decirle un título posible es la brigada trágica un título posible es la brigada trágica otro título posible es la justicia da vergüenza resulta que hace 28 años si, si, si le voy a contar un caso de hace 28 años que todavía no terminó por eso es una noticia porque recién ahora parece parece que va a juicio parece que va a juicio ¿eh? hay que prender una vela porque no hace 28 años que pasó esto pasó un día de mucho calor en Wilde mucho calor así al 10 de enero del año 94 94 en Wilde cuando mataron a cuatro personas dale con esta barrida dale lo que se tuvo que esperar bueno cuando se habla de que la justicia no funciona las lentas yo lo vengo escuchando desde el año de la carapela este es un ejemplo más este tipo de justicia es la que le interesa a todo el mundo la que le interesa a todo el mundo ¿qué pasó el 10 de enero del año 94 en Wilde? pasó que la policía de la brigada de investigaciones de Lanús salió en realidad salió a cazar gente cazar gente ellos en el parte dijeron que salieron a recorrer las calles de Wilde en prevención de delitos delitos así en general vamos a ver qué pasa en prevención de delitos en una zona que en el año 94 no había un solo delito en el 94 no me vengan con que la zona ahora de las calles de la esquina de Moreno y Bismarck que está llena de chorros de vendedores de drogas estamos hablando del año 94 en el 94 no había un solo delito salieron qué sé yo un montón de canas a la calle de hecho 11 van a quedar señalados 11 policías ¿qué hicieron? estaban buscando a dos a un auto en particular a un auto en particular un Peugeot 505 un Peugeot 505 que venía con un remisero remisero y un remis y un remisero y venían dos pasajeros Enrique Bielsa se llamaba uno de ellos y Gustavo Mendoza se llamaba el otro ¿sí? el remisero se llamaba Norberto Corvo Norberto Corvo un remisero hay quien dice porque son durante 28 años se investigó con los codos pero las cosas gruesas fueron surgiendo hay quien dice que la intención de la brigada de Lanús era dársela a este coche en una época maldita policía etcétera etcétera donde en la provincia de Buenos Aires era común que se inventaran causas que se tomara represalia contra informantes de la propia policía que no cumplían con su trabajo todas las porquerías sabidas y por haber que se pueden hacer en este ambiente en este ambiente clandestino subterráneo maloliente todas 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 las trampas que se puedan hacer bueno se hacían en aquel entonces aquí ahora no se hacen sí ahora no se hacen lo que pasa es que en el 94 mataron a cuatro tipos y y y pensaron que iban a zafar de hecho zafaron hasta el día de hoy quienes los mataron bueno lo encuentran al auto lo encuentran acá en la esquina de Moreno y Bismarck lo encuentran al auto le pegaron no se casi 200 tiros no se ciento y pico de tiros le pegaron al auto lo mataron a los tres a Remisero y a los dos pasajeros a Bielsa Enrique Bielsa y a Gustavo Mendoza pero pero ahí tienen los tiros mire ahí tienen los tiros usted quiere tiro ahí tiene tiro en total y este es el otro auto ellos creían o sabían creían sabían que el auto del Remis venía acompañado por otro automóvil que era ese Dodge que usted vio ahí el Dodge 1500 ese que está ahí que lo llenaron de tiros también hay una cosa que no se puede desmentir los tiros están ahí ¿no? fueron disparados de afuera ahora los tres que venían en el Remis y las dos personas que venían en el Dodge no iban armadas ¿cómo iban a ir armadas los en el Remis no venían armados pero ¿cómo iban a venir armados los dos tipos que venían en el Dodge si eran dos vendedores de libros? eran dos vendedores de libros Edgardo Cicutín el Gordo Cicutín y Claudio Díaz eran los dos las dos personas que iban para su laburo manejando el auto ese día cuando primero escucharon obviamente la policía en autos de civil sin sirena sin 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 nada sin nada cuando pero escucharon tiros entonces che ¿qué pasa? siguieron y de repente son atrapados ¿sí? por los policías le meten cerca de 90 tiros al auto les dicen que se bajen Díaz Díaz y Cicutín ¿sí? en el Dodge a los otros ya los habían matado a los del Peugeot ya los habían matado ¿por qué esto? hay una versión de que en el Remis en el otro no en los libreros en el Remis en el otro había un informante de la policía a la cual la policía se la quería dar pero no se probó jamás esos tres de Remis eran tres tipos inocentes más inocentes y puede haber grado de inocencia evidentemente no pero tan inocentes eran los del Dodge que iban a vender libros bueno le dicen bájense Díaz se baja y se tira al piso Cicutín estaba bajándose cuando lo acribillan a tiros lo acribillan a tiros después dirían que se confundieron de Dodge bueno se confundieron de Dodge si no mataban a dos todos inocentes hubiesen matado a otros dos inocentes o vaya a saber a cuantos bueno la Brigada de Lanús ¿quién manejaba la Brigada de Lanús en aquel entonces? el comisario Rivelli ¿se acuerda de Rivelli? Rivelli no estaba en el país en aquel momento estaba en Brasil pero eran sus hombres ¿sí? bueno la Brigada de Lanús fue la que participó y metieron en cana metieron presos en su momento gracias gracias a la buena actuación de la jueza Silvia Susana González de Loma de Zamora metieron preso a 11 esta es la reconstrucción del hecho que ordenó la doctora González esta es la reconstrucción del hecho cómo estaban parados los policías cómo apuntaron cómo tiraron incluso a Díaz lo llevan a esa reconstrucción a Claudio Díaz el otro librero que iba con Cicutín que resultó muerto lo hacen tirarse al piso bueno como había pasado en aquel momento ese es el el otro auto que ustedes ven cómo quedó ¿por qué estamos hablando de esto del año 94? porque estos tipos con la ayuda de los inefables abogados de policías de siempre estiraron tanto la cuestión metieron tantos recursos maliciosos aceptados por jueces en fin que esto se alargó infinitamente además por otra parte todos los que cayeron dijeron no, yo no tiré no, yo no tiré no, yo no tiré ¿quién tiró? ah, Rodríguez ¿cómo Rodríguez? sí el sargento Rodríguez tiró ¿dónde está Rodríguez? ¿dónde está Rodríguez? ¿dónde está Rodríguez? no, no sé estaba prófugo se escapó la tapa de Clarín del día del hecho ahí está a ver matan a tres resultarían ser cuatro ladrones y un inocente en Wilde bueno acá hay obviamente la primera información no es la correcta mataron a cuatro inocentes en Wilde la policía persiguió a dos automóviles con seis sospechos no, no es la primera información usted piense usted piense que esta información la dio la policía está todo mal como no podían no podían convertir a un vendedor de libros en delincuente a ninguno de los dos pero ¿qué hicieron? no tenían ni palabra para dirigirse o para explicar la muerte de Edgardo Cicutí el otro librero el gordo no, no nada entonces ¿qué dijeron? bueno a tres los del Peugeot no eran tres delincuentes eran un remisero con dos pasajeros y en el otro auto iban dos vendedores de libros es eso bueno le echaron la culpa a Rodríguez no, no fue a Rodríguez es fácil después después dicen que es lo que hacen los delincuentes de echarle la culpa al que no está los delincuentes solo bueno estos tipos por algo hace 28 años que están acusados algunos en esto de tiempo murieron pero bueno el el policía Rodríguez estuvo 20 años prófugo ¿saben qué pasó? ¿cómo está uno 20 años prófugo? porque los demás ponen plata por afuera para sostener al que se está comiendo el garrón de bancarse la clandestinidad y encima ser acusado por sus propios compañeros de ser el único un solo tipo disparó 280 balas qué barba ¿quién es? eso hace negro es una gran mentira es una gran mentira una gran mentira tiraron todos pero le echaron la culpa al que no estaba bueno el que no estaba estuvo 20 años después la policía aeroportuaria lo agarró a este Rodríguez en su negocio en la falda ahí lo tienen en el año 2014 20 años después lo agarran en la falda ahí está el prófugo Rodríguez cuando es detenido en el año 14 por la policía aeroportuaria no va a mandar a la bonaerense ahí lo detiene y lo trasladan a Buenos Aires claro esto fue en el año 14 pasó tanto tiempo que ahora está libre pasó tanto tiempo que ahora está libre y 28 años pasaron de esto bueno mire no voy a hablar más no voy a hablar más porque después dice usted está contra la policía me tiene las llenas no no voy a hablar más no voy a hablar más yo quien va a hablar es el sobreviviente Claudio Díaz y la mujer la esposa de Edgardo Cicutín los tenemos ahí están los dos juntos Claudio Díaz y Raquel Gazzanego a quienes les agradezco mucho que tengan esta comunicación con Cámara de Crimen ¿cómo están Raquel y Claudio? hola ¿qué tal Ricardo? ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿cómo estás Ricardo? bien todo bien bueno a ver con el tema de Raquel o con el asunto de Raquel Raquel es una pertinaz seguidora de este caso porque tiene que haber justicia debido a que a su marido lo asesinaron al gordo Cicutín lo asesinaron en esa circunstancia que yo estaba relatando antes a grosso modo obviamente lo que estaba relatando antes y ella permanentemente ha seguido este caso junto con su abogado vale la mención Ciro Aniquiarico que han seguido este caso 28 años ¿a usted le parece que es decente que se obligue porque es una obligación si no lo hacen en este caso se muere y todos los culpables salen no hubiesen tenido jamás una mancha de hecho durante 28 años este caso se olvidó para todo el mundo pero no para nosotros ella continuó durante 28 años ahora voy a hablar con el único sobreviviente porque tiene muchas experiencias y vivencias para contar pero quiero empezar con Raquel Raquel ¿llegamos? sí ¿se llega al juicio finalmente? bueno yo te escuchaba te escuchaba la entrada la presentación del tema y sí llegamos llegamos el 17 se hace 17 de octubre de hecho el 17 se hace sí dentro de dos días el lunes a las 9 de la mañana en tribunales de Loma de Zamora sala grande planta baja llegamos no va a estar la custodia del espacio no va a ser por parte de de la policía de Buenos Aires creo que va a estar gendarmería a cargo de la custodia y sí llegamos otra de las cosas que quisiera destacar de la presentación que hiciste sí no son solamente dos autos ellos salieron como bien lo dijiste vos a prevenir el delito sí delito que no había sido sí a sabiendas que había que tenían que perseguir a dos autos un Peugeot 505 y un 2500 amarillo color patito y es lo que lo que hicieron se confundieron con el auto de Claudio porque de hecho detuvieron detuvieron al auto 2500 amarillo patito con tres ocupantes y el baúl lleno de armas después de que matan a Edgardo y que lo llevan detenido a Claudio y que llaman a los a los testigos para que firmen el acta de lo que había en el auto de qué es lo que había pasado de qué es lo que ellos el testigo lo que firman los testigos uno de los testigos se negó a firmar el acta pre-hecha sin antes poder ver el baúl del auto ¿qué decía esa acta pre-hecha? que en el baúl del 2500 había armas cuando esta persona que por suerte no firmó sin antes ver el baúl ve que el baúl estaba lleno de armas y lo que más le llamó la atención fue una biblia agujereada se dio cuenta que esto ya estaba todo pre-hecho como el acta estaba armado incluso ellos sostienen que lo de Edgardo fue un lamentable error por tanto ellos ya sabían que tenían que matar lo que sí fue lamentable el error que cometieron en equivocarse de persona a la que mataron Norberto también fue un lamentable error porque Norberto era remisero sí entonces esta causa no solamente deja le podríamos poner el título como vos dijiste ¿cómo fue? la brigada trágica lamentable brigada trágica la verdad que la brigada esta era nefasta era corrupta era una organización delictiva que a su vez también tenía civiles trabajando para ellos como es el caso de Bielsa y Mendoza y como también es el caso de Correa Leguizamón y Quintana que eran los ocupantes del otro 2500 que lamentablemente no están siendo hoy juzgados porque no recibieron ningún balazo y no recibieron ningún balazo porque salieron muy rápidamente los vecinos a mirar y tuvieron la suerte de no haber recibido ningún balazo que los matara porque ellos sí estaban predestinados a morir a ellos sí iban a matar ellos sí trabajaban para la brigada de todas maneras hay un tema obviamente no salieron a matar o sea no se puede no se puede salir a matar sea inocente de toda inocencia como pasa con Claudio como pasa con con Edgardo o como pasa con Corvo o como pasa con los otros que podían tener todos los antecedentes del mundo pero no se puede salir a matar a la gente pero no matarlos claro seguro exactamente ahora le quería preguntar a Claudio porque él tiene la vivencia directa creo que hasta hubo un diálogo que me gustaría si existió que lo reiterara hubo un diálogo entre él y Cicutín Edgardo Cicutín que era los dos libreros que iban a su laburo primero ¿cómo empezó esto? ¿ustedes escucharon tiros? ¿se vieron abalanzar o vieron venir a autos con gente de armada ¿cómo fue ese momento? Claudio Mirá ese momento nosotros estábamos yendo obviamente a trabajar como vos dijiste nos dedicábamos a la venta de libros estuvo en historia estuvo en historia porque es simple nosotros lo único que vimos fue el tránsito parado obviamente tuvimos que parar también y señas que nos hacían desde arriba de un camión señas que nos hicieron desde una esquinita porque ahí bueno la calle se abría dos caminitos más que es como una manzanita que hay ahí sobre esta calle y claro yo con el gordo veníamos charlando obviamente estábamos yendo a trabajar y bueno la seña que nos hacían eran como de robo o sea cuando te hacen con la manito así dijo bueno bueno se ve que despelote debe ser por el robo que hay allá entonces volvamos a la derecha y se empezaron a sentir tiros muchos tiros bueno obviamente yo doblo a mi derecha y después otra vez a la derecha obviamente siguiendo el tránsito que también iba con nosotros porque atrás nuestro había vehículos y adelante no sé si habría algún vehículo más pero yo lo que quería era salir de esa de esos tiros de esos ruidos vamos a decir así bueno hasta que en un momento cuando doblo a la izquierda porque los tiros seguían siendo muy 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 frecuentes uno atrás del otro cuando doblo a la izquierda ahí giro mi cabeza hacia mi izquierda y veo que es a nosotros que nos están tirando entonces ahí es cuando le dije gordo nos están tirando a nosotros yo te puedo asegurar que estoy temblando igual que ese día y qué sé yo yo lo único que pedí a Dios era que se me abriera un portón no sé para meterme adentro porque en realidad era a nosotros que nos estaban matando lamentablemente bueno el coche dejó de rodar en un momento porque obviamente las ruedas se reventaron y bueno bajamos del auto los dos yo del lado izquierdo obviamente porque manejaba Eduardo del lado derecho hasta ahí yo a él lo vi que salió del auto junto conmigo y bueno el hecho es que como mi auto había quedado no paralelo digamos al cordón sino que un poquito sequeado a la izquierda cuando caminamos hacia atrás que estaba todo este núcleo de gente abierta en abanico con armas en mano gritando a los que nos tiran al piso yo a él lo dejo de ver porque queda atrás mío yo habré caminado unos no sé dos metros tres, cinco no me acuerdo y me tiré boca abajo al piso a él ya no lo vi porque estaba atrás mío él quedó atrás y cuando me tiro al piso y me ponen una rodilla en la espalda y me ponen las esposas adelante y una pistola en la cabeza que me pregunta dónde están los fierros y demás se seguían escuchando tiros o sea hubo una pausa en el momento que bajamos y cuando yo me tiro al piso se empiezan a sentir tiros obviamente no fueron ráfagas considero que fue de una pistola repetición automática y vaciaron el cargador vaciaron el cargador porque mi visión estando con la nariz al piso llegaba nada más que a la altura de las rodillas de la gente que estaba muy cercana a mí que fue ahí donde vi una 9 milímetros no me quiero equivocar con la corredera hacia atrás y y un supuestamente compañero de este que tiraba que 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 lo agarró lo 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 apretó y le dijo pará pará loco que está todo dominado y ahí al instante ya sentí los quejidos de Edgardo el llanto de Edgardo y bueno y fue fue muy te digo estoy temblando en este momento como si estuviera viviendo ese momento te entiendo y perdón no 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 está bien está bien está bien está bien una situación bueno no hace falta que le pongan calificativos no no muy feo además el asunto ese de estar muy cebados para loco que ya está o cosa por el estilo que se decían entre ellos claro claro quiere decir que había unos cuantos que estaban muy cebados cebados en que sentido esa gana de matar esa voglia de sangue gana de sangre el tema que te estén siguiendo con dos tres vehículos cuatro de hecho creo que eran tres todos tirando hacia un auto que no yo no iba por una autopista a 150 kilómetros por hora iba en una calle común de barrio a no sé cuánto podías con miedo a 40 ponele no 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 de hecho ustedes vieron cómo está mi auto lleno de agujeros es impresionante no 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 eso quedó 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 bien claro lo que quedó también bien claro es que pasaron 28 años entonces la pregunta es esta ¿cuánta gente va a ir a juicio pasado mañana? entre 7 y 8 porque tenemos a tres personas que están muertas Reyes Córdoba y Gómez murieron durante estos 20 años y ahí serían 8 murieron durante estos 28 años casi 29 años se murieron claro y después todavía no teníamos hasta ayer no teníamos el resultado de la pericia de Marciano González por tanto no sabemos si se va a poder presentar o no en el juicio así que bueno en principio son 8 en principio 8 podrían llegar a ser 7 después también tenemos el caso de que hay muchos testigos que también se murieron que vamos a tener que leer los testimonios de aquella época y si pasaron casi 29 años gracias a una justicia bastante connivente bastante corrupta también connivente con la policía y con el poder político gracias a la instrucción de Silvia Susana González gracias a el tesón de Ciro Aniquiarico y Pedro Serra nuestros abogados gracias a que la Suprema Corte de Justicia le dio el visto bueno a una presentación de Ciro cuando dijo que esto era de tenía que ser considerado de lesa humanidad que violaba absolutamente los derechos civiles la Suprema Corte de Justicia le dio el sí mandó a revisar de nuevo y tuvimos la grandísima suerte de que cayera en el juzgado de Gabriel Vitale que dio crédito a la búsqueda nuestra incesante durante 17 años del prófugo en las mesas de votación por padrón electoral hasta que pudo dar pudo hacer el cambio de domicilio e irse a Córdoba y nosotros no podíamos decirle a nadie a donde se había ido porque no teníamos a quien decirle porque todavía estaba Villa Mayor recién cuando vino Gabriel Vitale pudimos decirle si está en Córdoba si fue fue el que dispuso la detención de Rodríguez les quería les quería decir este que en todo en este en todo este drama en todo este drama ¿qué tiene que ver Carlos Tejeldín? No Tejeldín yo no lo no lo no lo encuentro ligado acá si encuentro si hay la gente de la brigada de Lanús si tienen una conexión directa a través de Rivelli y a través de esta organización delictiva mafiosa con la AMIA y con otras tantísimas causas más está bien está bien ese porque en su momento se habló mucho del tema de la posible vinculación porque a los policías que estuvieron detenidos había que bancarle los abogados había que pagar abogados y la manera que tenían para pagarle abogados era ir a apretar a exigirle dinero a tipos que la policía conocía que bueno eran digamos compañeros amigos gente que colaboraba cuando ellos necesitaban algo y entre ellos no se mencionaba acá en el apartado de brigadas de la causa AMIA están las escuchas a Rivelli mientras estaba detenido que pide expresamente que junten plata para los muchachos de Wilde ahí está eso y justamente eso fue para octubre y para noviembre Villa Mayor casualmente les da el sobreseguimiento les levanta todo y la cámara también entonces claramente no se puede comprobar porque no hay forma de comprobarlo pero quedó casi claro que ahí estuvo una juntada de plata mandada por Rivelli y abonada a los camaristas y a Emilio Villa Mayor en ese momento el bufé de abogados que atendía a todos los policías era del Lolo Frayese bueno quedó dicho quedó reiterado en verdad porque esto ya parece mentira tiene 28 años y todo el mundo es culpable todo el mundo es culpable tanto de uniforme como de saco y corbata que estuvieron en la justicia con las honrosas excepciones de la jueza de instrucción González y con algunos pocos abogados que intervinieron en este caso vamos a estar atentos si juez Vitale también no lo quiero dejar de lado vamos a estar atentos a lo que pase el 17 y siguientes días de este caso que se debió haber resuelto hace hace 28 años gracias a Claudio gracias Raquel por estos minutos con gracias gracias y van a ser dos semanas en principio dos semanas de juicio a las 9 de la mañana y no se sabe a la hora que van a terminar y una cosa más le pido a toda tu audiencia que por favor si queremos una mejor sociedad involucrémonos pero involucrémonos denunciando lo que vemos aquellos policías que yo creo que debe haber que tienen ganas de trabajar en una fuerza honesta que los hay denuncien denuncien si no saben dónde denunciar somos muchísimos los familiares de víctimas no solamente de víctimas de violencia institucional hay muchas muchas personas víctimas de violencia social caso Carlitos Rodríguez de Zaira Rodríguez y otros tantos que estamos prestos a recibir sus denuncias y llevarlas adelante porque esto nosotros queremos cambiarlo porque acá este es un caso de violencia institucional pero también por eso hago mucha mención a la violencia social hay muchos chicos que salen a robar y a matar que están vistos con el visto bueno de la policía hay mucha gente que vende droga que están con el visto bueno de la policía entonces necesitamos juntarnos para hacer las denuncias y seguirlas y que la sociedad cambie si y en muchos casos después los matan les agradezco mucho realmente vamos a seguir el caso y todos estos casos los vamos a seguir como hacemos siempre en Cámara de Crimen muchas gracias a los dos gracias a ustedes gracias a ustedes bueno muy bien cambiamos de tema cambiamos de tema dejamos la violencia institucional que si existe de hace mucho tiempo en Argentina para volver a un caso a un caso dramático que también tiene que ver con abandono que también tiene que ver con pobreza que también tiene que ver con un tipo que por una pelea no tiene mejor idea que ir y quemar un auto vamos a tratar el asunto de Ivánuccio 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 Medici Ivánuccio Medici que quemó un auto y mató un tipo con este impacto dale y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se establecieron aquí, en Balvanera, en la capital federal. Y bueno, tenían un auto, un Chevrolet Aveo, que primero estaba sobre la calle Polito Yrigoyen, donde vivía la mamá. Claro, este muchacho iba a pedirle plata a un jubilado. No hay palabras, no hay palabras, ir a pedirle plata a una persona jubilada. No hay palabras. Pero él se dedicaba medio remisero, hacía changas, se dedica. Bueno, de él te estamos hablando. Y la vieja, hasta ahí, hasta ahí, el auto que estaba sobre la calle Polito Yrigoyen, en Balvanera, claro, no lo movía, quedaba ahí. Era de esos autos que vio, creo que en todos los barrios, hay autos que quedan ahí de por vida, qué sé yo. Estaba ahí, no de por vida, pero estaba ahí, sin moverse. Y claro, a la noche lo vandalizaba. Iba a decir, los atorrantes de la noche, la gente no tiene dónde dormir, qué sé yo, por un pedazo de techo que los proteja del frío. Se mete dentro del auto, rompe un vidrio, se mete dentro del auto, o le sacan los neumáticos, bueno, en fin. La batería, se le habían llevado la batería. Ahora, el asunto es que le habían puesto, la familia a Medici, le habían puesto un cartón en el lugar donde estaba el vidrio. Todo esto es muy sencillo, lo complicado es lo que viene después. Lo complicado es lo que viene después, desde el punto de vista legal. Bueno, ya llegamos. Lo corren, el coche, supongo que antes de que le roben la batería, de Hipólito Yrigoyen a la calle 24 de Noviembre, 24 de Noviembre al 100. Y claro, la situación, por eso digo, a todos en algún momento nos arrastra la forma que tienen de hacer política, de manejarnos, de un montón de posibilidades que nosotros no vemos y terminamos, mucha gente termina. De la clase media baja a la clase media baja, de la clase media baja baja a la pobreza. Tenemos malos ejemplos, no hay laburo. Bueno, todas esas cosas que usted ya sabe. Este pibe le va a pedir plata a una jubilada, queda a su mamá. No hay plata. Se pelea con la madre, hasta donde ha dejado trascender la policía. Vamos a hacer esta aclaración. Hasta donde ha dejado trascender la policía. Porque por ahora no hay ninguna explicación, ni se me ocurre ninguna explicación, y me estoy metiendo en el tema de por qué alguien va a incendiar su propio auto. Seguro, hay que ver si lo tenía pago el seguro, porque lo tenían un mango. Bueno, el asunto es que se pelea con la madre y entonces no tiene mejor idea, Iván Ucho, de prenderle fuego al auto, como una especie de represalia, como una especie de descargar la bronca, etcétera, etcétera. Difícil de explicar. Toda esta situación, que tiene que ver con lo subjetivo, o con lo que está acá adentro, es muy difícil, siempre es difícil explicar. El asunto es que va y prende fuego el auto. Adentro del auto había un indigente durmiendo. Murió, murió quemado. Iván Ucho lo agarraron en las pestañas y lo metieron en cana. Bueno, ¿qué delito cometió? Él dice, yo no sabía que había un tipo dentro del auto. Yo no sabía. La madre dice, yo sabía que había un tipo dentro del auto. O sea, el delito de homicidio se conforma con la acción y con la intención. La madre era consciente de que dentro del auto había una persona, pero no tenía la acción ni tiene la intención. El tipo tenía la acción. Sí, le voy a poner fuego al auto. Y según él, cosa que habrá que probar, pero según él, o mejor dicho, le deberían probar lo contrario, no sabía que había alguien dentro del auto. ¿Cuál es el delito? La mujer que sabía que había alguien dentro del auto no hizo nada. No hizo nada. No quería matar a nadie, no fue a prender el auto. La señora no tiene nada que ver. Sabía que dentro del auto iba este o solían ir tipos a dormir. Punto. Se terminó. Él, vamos a seguirle la corriente. Vamos a decir que es verdad lo que dice. No sabía que había alguien dentro del auto. Pero él hizo algo. Prendió fuego. Para que haya homicidio simple, tienen que haber esas dos cosas. Acción e intención. Si falla alguna de las dos, no hay delito. O puede ser otra cosa. Puede ser otro delito. Usted sabe que en el código argentino, en la ley argentina, hay diferentes tipos de homicidio, que es matar a otro. Si se puede matar a otro de diferentes maneras, de muchas maneras. Unas muy graves, una simple, levanto un revuelvo y pego un tipo, homicidio simple, no porque sea un simple homicidio. Se llama así, homicidio simple, de 8 a 25 años. Tengo la acción, levanto un arma, o provoco un incendio, donde hay una gente en un cuarto, que no puede escapar. Y tengo la intención de matarlo. Las dos cosas. Hay homicidios que son más graves todavía. A ver si lo pusiera acá. Mire. Se aplicará reclusión o prisión, de 8 a 25 años, al que matare a otro, siempre que en este código, no se establezca otra pena. ¿Por qué dice esto lo último? Porque, por ejemplo, el que mata con veneno, se establece otra pena, la prisión perpetua. Porque el homicidio deja de ser simple, para ser agravado. ¿Por qué? Porque el veneno es un procedimiento insidioso. Es una especie de alevosía. ¿Vos no te das cuenta que está metiendo veneno en algún lado? No te das cuenta. O sea, no tiene manera de defenderte. Dentro de todo, es una variante de la alevosía. La alevosía. El que mata alevosamente, sin darle posibilidad de defensa al otro, y sobreseguro, sin que se le provoque daño. Es otra manera de que se agrave este homicidio, siempre que en este código no se establezca otra pena. Bueno, sí, para el que mata con alevosía, se establece otra pena. La prisión perpetua. El que mata al padre, a la madre, a la pareja, etcétera, etcétera. Sí, hay otra pena que la perpetua. Los casos de femicidio, hay otra pena que la perpetua. Pero también hay casos en los cuales la pena es menor. A 8 o 25. Como por ejemplo este que va a aparecer ahora. Mire bien, ¿eh? Será reprimido con prisión de seis meses. Seis meses. A tres años al que por imprudencia, negligencia, impericia, en su arte o profesión, causar a otro la muerte. Parece que está... Dejame ver una cosa por si no se aumentó la... Por si no aumentó la pena. Pará un cachito, ¿eh? Estamos en vivo, ¿no? Sí, de uno a cinco años. Bueno, a que por imprudencia, negligencia... Estoy con el código penal de Hammurabi, como siempre, que nos acompaña. Bueno, muy bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo prendo, enciendo, le doy fuego a un auto y no sé que hay alguien adentro, la acción vista con la lupa de la ley puede ser un homicidio culposo. Es decir, el que tengo atrás de mí. No, para el otro lado. El que tengo atrás de mí. Por imprudencia, negligencia, impericia... Lo demás no importa. Y lo que importa acá es por imprudencia o negligencia. Ahí está. De uno a cinco años al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión causaría a otro la muerte. Bueno, imprudencia. Hacer lo que el deber de cuidado indica no hacer. Por ejemplo, ir por una calle a 120 kilómetros por hora. El deber de cuidado indica no, no lo hagas. Y yo lo hago, que soy un imprudente. Negligente. Es no hacer lo que el deber de cuidado indica hacer. Por ejemplo, revisá la goma. Revisá la goma porque si la goma es tan lisa, la frenada te podés ir contra cualquiera. Es un ejemplo que estoy dando. O sea, no hace. Es decir, en un caso o en otro se hace o no hace cosas que el deber de cuidado general, el tener cuidado, no ser un boludo que anda por la calle, el tener cuidado, cuidado, indica hacer o no hacer. Depende. No tomes alcohol. No tomes alcohol si vas a manejar. Bueno, una clara negligencia. Bueno, en fin. ¿Qué hago yo? Voy y tomo alcohol. Negligencia, imprudencia, son primas hermanas, son hermanas, como usted quiera. ¿Cuál sería el delito de ese tipo? Estamos especulando porque el hecho se terminó, la crónica se terminó, ya está. El tipo se peleó con la vieja, la vieja pensionada, no le quería dar un mango, fue de bronca hasta donde nos contaron. El día de mañana sale, no, no fue así, hasta donde nos contaron, hoy es así. Prendió fuego un auto con un tipo adentro, no sabía que había un tipo adentro. Una negligencia, una negligencia. Es como la enfermera, mire, un otro caso de negligencia, la enfermera tiene acá, tiene todos los medicamentos. Entonces, sin ver, agarra un medicamento que no es el que ella iba a buscar, porque estaba hablando con otra compañera, pobre de las enfermeras, no me estoy tomando con esas enfermeras. Es un ejemplo que incluso se suele dar en la facultad de Derecho. Agarra, sin mirar, agarra y agarra un veneno y aplica como si se... No sabía. Bueno, es un homicidio culposo por imprudencia o negligencia. Es lo que le podría tocar a este muchacho si la fiscalía no logra probar que el tipo sabía que había alguien dentro del auto. Si logra probar la fiscalía que este tipo, Iván Ucho, sabía que había alguien dentro del auto, es un homicidio simple. Acción e intención. La acción depende del auto, sé que hay un tipo adentro, es un homicidio simple, de 8 a 25. No puede probar la fiscalía, si no pudiera probar la fiscalía que el tipo sabía que había un tipo adentro, se descendería la pena y se caería dentro del homicidio por imprudencia. bueno, esa es la cuestión, no hay más vueltas que esa, es una cuestión de prueba, probar que el tipo sabía o probar que el tipo no sabía que había una persona dentro del auto cuando la incendió. También, manera de descargarse de una discusión, ir y prender fuego un coche. ¿Cómo está? Bueno, amigos, ¿qué hacemos ahora? Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Cámaras del Crimen. Dale. Muy bien, continuamos en Cámaras del Crimen. Vamos a lo que está detrás de mí, los elegidos de la gente. Ustedes ya saben, participan de este programa, me voy a correr para que se pueda ver las opciones de temas que nosotros les proponemos para que ustedes elijan cuál de ellos quieren que se cuente, que se relate o se recuerde en Cámaras del Crimen. El primero de allá es la masacre en el banco de Río Cuarto. Una masacre a propósito de un robo donde, bueno, ocurrió un hecho espantoso. El segundo, este lo hemos hecho la semana pasada cuando estaba aquí Rolando. Rolando vuelve la semana próxima. El caso de Anarías Camochero ya lo hemos contado. Y el tercero, el asesino de taxistas. Porque sí, en la capital federal de la República Argentina y en un barrio, barrios determinados, había un tipo que se subía. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué me río? Disculpen, es una falta de respeto. Me están diciendo cosas. Me están diciendo cosas. En fin, se subía para ver el taxi y se subía. Le estoy dando demasiada manija a un caso que ustedes eligieron como segundo. Tranquilo, tranquilos. No, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco, seis, con Mike. Es que está aquí, Mike. Sergio Segundo. ¿Y qué cree que haga? El asesino de Texas de Sergio Segundo, el que se impuso por, así, por un pelín, por un pelito, fue la masacre en el Banco de... de Sergio Segundo. ¿Qué es lo que pasó? Una mañana fría, muy fría, hacía mucho frío, septiembre, raro, faltaba pocos días para la primavera, pero ojo, este año pasó lo mismo, pocos días antes de la primavera, si no era la primavera la misma, nos cagamos de frío, ¿sí o no? Bueno. Bulevar Roca y San José de Calazans, en esa esquina, ¿sabe cómo es la esquina? Mire, la esquina es así, a ver si hay, es así, es la punta de un triángulo, esa esquina, no es la esquina que uno tiene en la cabeza, no, no, es así, es así, justo en el medio, justo en la punta, estaba la entrada al banco, Banco Popular Financiero, año 87. Bueno, nada, como siempre, el primero en llegar fue el ordenanza, como pasa generalmente, Ángel Angelini, que tenía para aquel entonces 68 años. Esas son imágenes de la época, dentro del banco, fuera del banco. bueno, llegó don Angelini y estaba esperando que lleguen los muchachos. La gente que trabajaba en el banco se conocía de el barrio, de Río Cuarto, se conocía desde hacía muchísimos años, muchos años. Por ejemplo, Roberto Denner, que era el subgerente, era amigo de todos, de todos los bancarios del Popular Financiero, amigo de Jorge Garay, que era de hecho el gerente. Bueno, de todos los muchachos. Conocía a todo el mundo, todos se conocían. De hecho, Ricardo Ferreira, tenía 29 años en aquel entonces, para no, recuerda a su familia, para no perder, para no llegar tarde, corre un colectivo, llega, qué sé yo. Y en ese momento, antes de que comenzaran a llegar los empleados, Angelini le abre la puerta a un viejo conocido. Un viejo conocido que era el custodio del banco. Sí, el custodio del banco. Un policía, Miguel Ángel Salinas. Miguel Ángel Salinas había sido custodio de ese banco durante mucho tiempo, pero hacía tres meses que lo habían designado en otro lugar. Entonces, a Angelini le llamó la atención. Estamos hablando de las 7, 7 y 10, no más, de la mañana del 16 de septiembre del año 87. Bueno, llega Salinas, ¡eh, Salinas, qué haces, che! No, ¿viste esa cosa que te designan, hay un reemplazo? Y yo, me designaron de vuelta acá, así que me voy a encontrar con todos los muchachos. Una alegría. A Salinas nos conocían del barrio, de cuando era pibe. iban con algunos de ellos, iban a nadar, iban a nadar, iban a, salían, en fin, gente conocida, gente amiga. Bueno, iban llegando, va llegando Garay, el gerente, Jorge Garay, Ángel, perdón, Angelini ya estaba, Ricardo Ferreira, que al final de cuentas agarró el colectivo, Rubén Blanco, tenía 37 años, Alejandro Mucio, que tenía 26, Víctor Mainet, hasta que también llega Roberto Denner, que era el subgerente, un hombre de unos 41 años, 44 el gerente, 41 el subgerente. Bueno, ya estaban todos, sí, Salinas, pero qué alegría, al final de cuentas, viniste, viniste temprano. Vos no solés venir temprano, vos me dirás más bien de venir tarde, bueno, por un muchacho, hace tres meses que no me ven, ya me están cargando, ya me están diciendo cosas. Una vez que vengo temprano, 7 y 10 de la mañana, ¿qué querés? Bueno, entran todos, se colocan en su lugar, comentan cosas del momento, como pasa siempre, antes de comenzar a trabajar, alguna cuestión de política, alguna cuestión de fútbol, esas cosas. Bueno, sí, pero vos tenías que estar en la comisaría primera, sí, ya te dije, pero la comisaría primera, nada, qué cambio, viste, de personal, estoy acá, listo. Bueno, fantástico, estamos todos felices de volver a estar, el viejo grupo se volvió a reunir. Muy bien. Llega un momento, estaban todos allí y de golpe, Denner advierte que Salinas estaba con el gerente, Salinas, el policía, el custodio, el que no estaba hace tres meses y ahora llevó, estaba con el gerente, nada, estaba hablando con el gerente, pero no, va a ver y se encuentra Salinas, perdón, se encuentra Denner que estaban todos sus compañeros desde el gerente hasta la ordenanza tirados en el piso con Salinas apuntándolo. Estaba Garay, que era el primero, estaba en la ordenanza, estaba Ferreira, Blanco, Mucio y estaba y ahora se incorporaba a Denner y Salinas le dice Roberto, dale, ponete ahí al lado de Garay, déjate de joder Salinas, mirá si es para hacer chiste, le dice Denner el sugerente, déjate de joder, si no conoces, ¿qué estás haciendo? ¿estás loco que es un simulacro? No, 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 ponete ahí, ponete ahí, va en serio, ponete ahí, no lo quería creer, Denner, no, 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 ponete ahí, ponete ahí, no, no, no me hagas, mirá que te dispara de verdad, no es joder, ponete ahí, se pone al lado de Garay, Denner, al piso, todavía no lo podía creer, pero, se le cambió el semblante, si se puede decir eso, cuando el tipo estaba con las manos atrás, tirado en el piso y mira al costado, a su costado izquierdo y lo ve a Garay que estaba blanco, el miedo, al gerente, blanco del miedo, blanco, como que le dice o entendió, como que le dice fuimos, estaban los siete, eran siete, siete, había seis y se agrega, Denner, eran siete los bancarios que estaban ahí pasadas las siete y diez de la mañana, Denner, Denner, el último en tirarse el piso, pispea y ve y ve que entra un tipo, el tipo que entra era, él no lo vio de entrada, mejor dicho, no lo sacó de entrada, no lo sacó de entrada, después se sabría que el que entra y está junto con Salinas era un delincuentazo, un tal Nievas, tipo delincuente de poca monta, pero delincuente, un chorro, Denner ve a otras personas pero no la puede distinguir porque tienen que estar con la cabeza gacha, tienen que estar con la cabeza abajo, no lo puede distinguir pero ve a más personas, ve a más personas que se manejan en el banco sigilosamente, el que llevaba la voz de mando era su amigo, su amigo de toda la vida, Salina, Salina, ¿qué haces, Salina? Bueno, era el que dirigía a todo hasta que Salinas se pasea por los pies de estos muchachos, de estos bancarios y llega hasta donde estaba el gerente, Garay, que lo estaba mirando a Denner que lo tenía al lado de nuevo, ¡Pah! Un tiro en la nuca. al gerente. Se corre, le tocaba a Denner y Denner desde el piso atado como estaba, lo ve al otro, ya la sangre estaba por tocarlo. cuando le dice a Salinas como podía, te voy a cabecear la bala, hijo de mil, puta. Le agarró como una bronca y movía la cabeza por todos lados, ¡Pah! Y sigue Salinas después de Garay y de Denner, sigue con todos los demás, mata a todos, los mata a todos. Junto con otros, de hecho, estaba ese Nievas, Nieves, perdón, no, perdón, perdón, digo mal, Nievas, Nievas, Francisco Pancho Nievas, Francisco Pancho Nievas, delincuentazo. Había otras personas, se llevan 46.000 australes, no importa la cantidad y el valor, además, es una conversión imposible, teniendo en cuenta la, incluso para los más pibes, la breve historia que recuerdan de nuestra economía, como todo se fue al carajo una y mil millones de veces, no se puede hacer la conversión a plata de hoy de cuánto era 46.000 australes del año 87, pero se llevan con 47.000 australes, desde aquel entonces no era gran cosa, pero no es el tema de la cantidad, aunque se hubiesen llevado mil millones de dólares, no importa, el hecho es lo que hizo, el amigo, un amigo, pa, 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 a todos, a los 100, y se va, Denner no murió, Roberto Denner, el que le dijo que le iba a cabecear la bala, se la cabeció, ¿cómo puede ser? No, no se puede cabecear una bala, encima, no se puede cabecear una bala, no se puede, no se puede cabecear una bala, es que se movió tanto que la bala le arrosó sin interesarle el cerebro, obviamente que le pegó el balazo, pero lo rosa, se movía tanto, es decir, hubo seis víctimas, mató a seis y hubo un sobreviviente, Denner. No llegó el mediodía que Salinas, Miguel Ángel Salinas, Pancho Nievas, el delincuentazo que estaba con él y hasta la mujer de Salinas que parece que andaba de campana, cayeron presos. Dicen que esto fue una operación policial en aquel entonces había porque Nievas después confesaría que a él lo apretaron estando en prisión para que no mande al frente o para que no delate a un policía que querían proteger porque era de la banda de la banda de la jineta que estaba metida en este embrollo. Que en realidad esto se debía a una especie de vuelto dentro de la fuerza con connotaciones políticas, nunca quedó claro, nunca quedó claro. Cada uno en Córdoba y en Río Cuarto tiene su hipótesis. pero probar lo que se probó el hilo siempre se corta por lo más delgado y Salinas lo debía saber que se iba a cortar con él y con Nieva. Se cortó con él y con Nieva. Danner declaró con lo cual esto no es una cuestión de prueba. Había un sobreviviente que vio todo de hecho sufrió el balazo pero se lo acabeció. A Salinas lo condenaron a perpetua que es lo que más importa al otro también a Nieva pero a Salinas lo condenaron a perpetua. En aquel entonces mire, la policía lo resolvió no llegó a tardar 24 en resolverlo como que ya tenía ya tenía todo donde ir a buscar. ¿Se entiende? Bueno lo va a buscar lo condena a Salinas. Salinas traidor vos lo mataste. Claro que sí. Traidor traidor a los amigos. A los 20 años salió libre. Claro porque en aquel entonces la prisión perpetua tenía la libertad condicional si vos te portabas bien en la cárcel y la mayoría se porta bien en la cárcel aunque no reconozca lo que hubiese hecho con lo cual esto es un lío para leer muchos libros y después conversar. O sea no es para la televisión pero lo que es es en aquel entonces la libertad condicional era a los 20 años hoy no hoy es más 30, 35 bueno ¿A los 20 años salió? Sí, se convirtió a los 20 años bueno, también salió ¿Dónde volvió? A Río Cuarto estuvo rápidamente en Río Cuarto y se fue porque la repulsa general el odio hacia Salinas el traidor se mantenía tal cual como en el año 87. ¿Qué se hizo de Salinas? Mire Roberto Denner dormía solterón dormía en su cama tenía en la cabeza de su cama no un crucifijo tenía la foto hecho un cuadro de todos sus amigos del banco no podía despegar no podía despegar su mente la cara de cada uno de ellos entonces en lugar de luchar contra eso si es que vale la pena luchar si es que en el sentido luchar no lo sé los tenía en la cabecera de su de su cama y cuando salió Salinas recibió tres llamados telefónicos Roberto Denner el que le cabeció la bala los tres llamados telefónicos le decían lo mismo no le vamos a cobrar nada usted nos dice que sí y matamos a Salinas por usted y por sus amigos no pregunte solamente diga sí Roberto Denner las tres veces dijo no tres veces le propusieron matar a Salinas como revancha las tres veces dijo que no Roberto Denner murió en el año 2013 en el año 2013 murió de Salinas nunca se supo nada más nada Salinas traidor vos lo mataste hay una crónica de la época que siempre es interesante ver así que la vamos a poner al aire dale un asalto un asalto tipo comando se perpetró contra la sucursal del banco popular financiero en la localidad de Achiras distante a 280 kilómetros de Córdoba capital y a 10 del límite con la provincia de San Luis los malvivientes se llevaron 210 mil pesos luego de agredir a un cajero y una ordenanza antes habían reducido y tomado al personal de la comisaría del lugar estimo que es porque aquí hay una llave y aquí comparecía la ordenanza quien debería de concurrir posterior al banco puede haber sido optado este lugar por ser un tanto estratégico por ser próximo a un lugar límite miro por la ventana los veo que doblan y estaba un poquito abierta la puerta detrás de la policía y se me metieron a ver detrás de eso vienen otros dos entonces ya me llamó la atención llamo al banco y me atiende un tipo le digo ¿quién sos? para ver que los conozco a todos yo le digo ¿quién sos? no, soy un policía le digo por mirar acá veo cosas raras gente media dudosa no dice el tipo riéndose no no pasa nada es una brigada que viene de Córdoba como riéndose haciendo no, no no tomen en cuenta de nada me di cuenta clarito que ya había otros allá en el banco se sabe que serían alrededor de 10 personas divididas en dos grupos quienes llevaron a cabo este atraco y se desplazaban en cuatro vehículos pudiendo haber huido por los numerosos caminos de tierra que comunican con San Luis no se probó nada de todo eso ni que eran cuatro autos ni que eran como 10 personas que eran más de más de dos sí pero hay una sola persona que vio todo el que le cabelló la bala ¿de qué se trató? golpe de comando por 46.000 australes teniendo a todo a todo el personal muerto a ver sí porque a ver hay que tener en cuenta esto la primera información hay que pulirla siempre es igual la primera información hay que pulirla asaltaron un banco y mataron a cinco empleados fueron seis los empleados bueno obviamente en ese momento de gran lío quilombo la información que venía de Córdoba eran cinco fueron seis sí ocurrió en Río Cuarto los cinco delincuentes los cinco delincuentes no se sabe la cantidad de gente que entró esto es lo primero que tiró la policía con lo cual el parte policial hay que chequearlo de hecho por un parte policial tenemos un famoso fallo de la Corte Suprema que nos dice a los periodistas cómo tenemos que decir las cosas no es que la inventamos nosotros está en un fallo Campillai se llama el fallo bueno no importa se habla se habían llevado 50.000 australes fueron 46.000 australes bueno muy bien curaron los nuevos ministros Madonna Santa San Giovanni Benedetto Madonna Santa ve cuando están del otro lado ve cuando están del otro lado es el peronismo mire 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 el peronismo criticó la continuidad de la política del gobierno si se van van a decir esto es una cosa increíble mire mire amplio alcance del paro de colectivo no si estamos ya se traspasó la espalda la estaca este River empató en Uruguay no le interesa nadie listo ya está perdón perdón es va a ser la espalda es la espalda la espalda Gracias. Gracias. Sí, hay un problema que quiere salir de prisión. Espérense un cachito, que lo encuentro por acá. Acá está. No es que no me acordaba el nombre, el nombre lo sé. Pero bueno, siempre es bueno tener alguna precisión que se puede escapar entre tantas historias acerca de quién quiere salir de prisión. O sea, ¿qué edad tiene la persona que quiere salir de prisión? 70 años. No te voy a decir, bueno, si tiene 70 años, ¿qué quiere? Tenerlo de por vida. Bueno, hasta ahora casi estuvo de por vida. Estoy hablando de Robledo Puch. Estoy hablando de Robledo Puch, que quiere salir de prisión. ¿Qué tenemos, una barrida? ¿Le damos barrida? Le damos barrida. Dale. Bueno, mire si estuviese por Estados Unidos. Le daban cadena perpetua por cada uno de los homicidios que cometió. Son 11. No sale nunca más. Pero no, acá pensamos diferente. Acá estamos, tenemos otra filosofía. Otra filosofía del derecho. Tenemos otra visión de la cosa. Puch tiene 70 años. Cometió 36 delitos. Está preso desde el año 72, aunque tuvo una breve libertad en el año 73 cuando se escapó de prisión. ¿Usted sabe que se escapó de prisión? Sí, se escapó de prisión cuando otro muchacho, de aquel entonces, llamado Rodolfo Sica, estaban en la unidad penal 9 de La Plata cuando salieron, corrieron hacia el alambrado, engancharon sábanas a un reflector que no funcionaba porque estaba quemado, se treparon, saltaron el muro, la protección y salieron corriendo. Claro, la policía, los guardias cárceles lo vieron y dispararon una ráfaga de metralladora Sica que se quedó de lado así. Y él y Rodolfo Sica siguió corriendo. Se escapó de un colectivo en el 73. Se escapó de un colectivo en el 518. Anduvo dando vueltas de aquí para allá a donde volvió, al lugar de sus crímenes, a Olivos. Porque él era de ahí, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo volvieron a agarrar. En realidad, él andaba dando vueltas sin rumbo fijo, no tenía dónde ir. Y un patrullero lo vio, él vio al patrullero, y se metió en un restaurante. Él pensaba, porque lo conocía el restaurante, que en la parte de atrás había, de hecho, había así una puerta que estaba abierta y se iba a escapar por la parte trasera del restaurante. Pero la puerta estaba cerrada con llave, no podía salir. Entonces, caminó a lo largo del restaurante, salió a la puerta. No tiren, soy Robledo Puch. Soy Robledo Puch, hablo muy rápido. No tiren, soy Robledo Puch. Algunos dicen que dijo, no tiren, soy Robledo. ¿Por qué? Porque su cara era conocidísima para entonces. Se decía de todo de él, además su cara de nene, las fotografías, circuló por todos lados. El gran delincuente argentino de 20 años, tenía 21 para cuando lo... Bueno, se escapa, pero 20 cuando lo agarran en el 72. Bueno, en fin, desde entonces estaba preso. Bueno, usted conoce a alguien, vio que más de uno dice, más sí que se pudra en prisión, que se deje de joder, que se pudra en prisión, todo esto delincuente, atorrente, sinvergüenza. Bueno, Robledo Puch es un tipo que se pudrió en la prisión. Sigue siendo Carlitos y tiene 20 años. ¿Aprender? No aprendió nada, nunca aprendió nada. Aprender en el sentido general, no quiero decir que haya dado bien Biología II. Digo, aprender, un tipo que está ubicado en la vida, más o menos. Que va adquiriendo... No, no, porque estuvo siempre en cana. Siempre en prisión. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos con el motín de Sierra Chica. Lo mencionamos con el motín de Sierra Chica, escapándose de la horda salvaje de los mal llamados 12 apóstoles, porque al final de cuentas eran 24, y los 12 apóstoles, la expresión es un invento del periodismo. Pero bueno, se ubica el tema, ¿no? De Sierra Chica, los 12 apóstoles, etc. Escapándose y yendo con una faca y una biblia del brazo con un compañero del pabellón homosexual hacia la iglesia. ¿Qué sabe hacer Robledo Puch? Nada. ¿Qué se hizo por Robledo Puch? Nada. ¿Se pudo haber hecho algo? Y sí, no se hizo nada. Él dice que lo torturaron para confesar, lo dice ahora. También lo dijo en su momento, creo. No se probó de ninguna manera, no se probó. La condena de Robledo Puch es del año 80, a lo detuvieron en el 72. Tiene el intento de fuga, de hecho tiene la fuga en el 73. Lo agarran ahí al poco tiempo, a los pocos días, y desde entonces está preso. Él dice que lo torturaron para... Lo que pasa es que, mire, parte de las cosas robadas estaban en su casa. Del dinero robado, estaban en la casa. Estaban escondidos en diferentes lugares de la casa de la abuela. O sea, había pruebas en su contra. Además de que Robledo Puch, no se olvide, mató además, digo. Vale decir, cuando se habla de Robledo Puch, que mató a sus dos cómplices, porque él solo no iba, iba siempre con un cómplice, Ibáñez y Somoza. Los mató a los dos. De hecho, cuando mata a Somoza, se escapa del lugar que estaban robando, con el botín, y no se da cuenta que a Somoza, a quien mata, y le sopletea la cara, llevaba encima su cédula de identidad. Al sacar a Somoza, sacan con quien iba a Somoza, lo sacan a él, y él canta todo. Y además la encuentran en su casa. Bueno, no es cuestión de hacer revisionismo, porque este caso está recontra, súper, terminado. El asunto es que se pasó toda su vida en la cárcel. ¿Qué hizo Robledo Puch en la cárcel? Nada. Se pudrió. Y ahora un juez tiene que decidir, en realidad, en Argentina, si bien él tiene una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, vamos a explicar esto, ¿cuánto nos queda? Es un minuto, mire. Entre las penas que tiene el Código Penal, las penas, hay una accesoria. No es una pena en sí misma, de una, de yo te condeno a prisión por tiempo indeterminado. Eso existía antes, en el siglo XIX, por ejemplo, o a principios del siglo XX, antes del Código Penal de 1821-22, existía la pena de prisión por tiempo indeterminado. ¿Qué significa? Vos sabés cuándo entrás, no sabés cuándo salís. Eso se convirtió en una accesoria para los multireincidentes. A Robledo Puig, sin entrar en temas legales, a grosso modo, a Robledo Puig lo condenaron a reclusión perpetua más accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. La perpetua ya la cumplió, ya pasaron 30, 35 años, 20 primero, 30 después, 35 después, ya la cumplió, le queda la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Bueno, en definitiva, lo pidió varias veces la libertad, no se la dieron, no se la dieron. Primero, hubo explicaciones de todo tipo, dónde va a ir, no tiene dónde ir, la familia no existe más, etcétera, etcétera. Y ahora hay un abogado que quiere poner en discusión todo, quiere discutir hasta que, no sé, quiere discutir hasta que, no se me ocurre, Rosa fue restaurador, todo quiere discutir toda la historia, toda la historia. Y entre esas cosas que quiere discutir, pide o quiere pedir la libertad de Robledo Puig, porque dice, escuchame, esto es una pena de muerte. Bueno, mire, yo opinión al respecto no tengo. Lo que digo es lo siguiente, este tipo se pudrió en la cárcel. Usted quiere ver a alguien y se pudrió en la cárcel, ahí está el caso de Robledo Puig. no se puede hablar ni siquiera de peligrosidad. Esa es la última novedad, 50 años presos y otro pedido de libertad. Nosotros hacemos un corte. Bien, amigos, llegamos al final de Cámara del Crimen. Nos queda solamente para decir que hay una amenaza de delincuentazos a periodistas en Rosario, periodistas en general, los vamos a matar a todos por lo que escriben, por lo que hacen y qué sé yo. tienen una, si siguen, tienen una pinta, esa amenaza, tienen una pinta de... Pero bueno, puede ser de ahí o puede ser de cualquier otro lado. Lo que pasa es que Rosario tiene problemas graves de los que últimamente nadie se ocupó. Y cuando los problemas se vienen arrastrando, el asunto es difícil de solucionar. Y ya no se cree más en nadie, ese es el asunto, no se cree en nadie más. Así está mejor dicho. Bueno, nos tenemos que despedir. Un saludo a Gustavo Arce para la casa Agustino de vestimenta masculina ahí en Santa Fe al 1500. No se olviden, ya cumplió 20 años. Obviamente, a la gente de Amurabi, a la familia de Palma. Le mandamos un saludo nuevamente a Rolando y a su familia que disfrute de estas breves vacaciones de estos días. Y nos vemos la semana que viene en Cámara de Crimen con este saludo, el saludo tradicional. Chiberiamo, fraguina setimana. Arrivederci.